Lancha, te hemos descubierto también como persona con ese libro de memoria tan polémico, tan explosivo. ¿Después de la tempestad ha llegado la calma a tu corazón? Bueno, yo realmente el libro cuento lo que yo he vivido, cuento mi verdad y solamente cuento con lo que yo he hecho durante tantos años en mi vida. No solamente el capítulo en el que todos estáis volcados, que ha sido el capítulo de tema familia, sino lo que yo he vivido para ser una deportista y para llegar a ser la mejor. Y bueno, pues yo creo que, espero que el libro haya gustado a la gente y lo guste. Y yo, bueno, pues ahora tengo dos hijos, tengo a mi marido, es mi familia y ahora pues he seguido adelante. ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento entre vosotros, Lancha, después de toda la...? Yo creo que no es el momento, pero os puedo decir que obviamente que ha sido duro, como ya me visteis cuando hice la comparecencia, lo dije ahí y lo digo ahora. Y sobre todo, bueno, pues ahora está en mis abogados y la justicia dirá, ¿no? Pero de todas maneras, como digo, hoy es el día de Alberto y hay que... ¿Confías en que en algún momento la cosa pueda hablarse sin abogados? Que podáis hablaros sin abogados, ¿confía en que hay un acercamiento sin abogados por medio? Yo digo que ahora en estos momentos las cosas sabéis todos cómo están. Y bueno, pues como digo, he venido aquí a apoyar hoy a Alberto y... Me decís, me decís, me decís una cosa de arancia. Una cosa de arancia, pero... Una cosa de arancia, vamos. Una cosa de arancia, vamos. Como digo, a seguir, ¿no? Yo tengo dos hijos y tengo una familia y... Tu marido precisamente se ha visto salpicado también por la polémica. ¿Cómo ha vivido en estos momentos tan duros y tan polémicos? Porque él ha sido también protagonista de ese libro y de las declaraciones de tu familia. ¿Cómo os sentiríais vosotros? La pregunta que hago, ¿cómo os sentiríais vosotros? Me dejáis deciros una cosa importante, me dejáis deciros una cosa importante, dejadme hablar y así ya yo creo que el tema lo acabaremos. Es muy simple, es muy simple. Para mí, fijaros que está aquí hoy, está aquí hoy, su primera comparecencia después de la hora de prensa. ¿Eso cómo se llama en la vida? Una persona agradecida, sí o no, que estáis aquí todos los medios de prensa y que es tan difícil y valiente. Pues eso es un 10, es un poco lo que me gustaría dejar aquí, sin muchas más preguntas, porque ya sabéis que es un momento muy difícil y si ya quiero decir algo, pero lo importante es que está en este acto, imaginaros después de lo que ha pasado y de cómo puede estar y que está aquí para apoyar a un amigo. Eso es algo que no ocurre muchas veces en nuestro mundo. Arantxa, precisamente eso te quería preguntar. ¿Te gustaría aclarar algo o puntualizar algo de todo cuanto se ha dicho ahora que nos tienes aquí a nosotros? Yo os agradecería muchísimo, sobre todo a la gente, todo el apoyo que he recibido y que sigo recibiendo. Yo creo que la gente está mostrando ese cariño que lo tenía cuando competía en las pistas igual fuera y que son momentos difíciles, pero hay que seguir adelante y sobre todo, yo le digo que tengo dos hijos y un marido y a seguir adelante, soy una persona luchadora y ahora a seguir adelante. Y lo demás, como he dicho, está el tema de abogados y la justicia. Y lo que venía a decir Alberto, que no te esconde de nada, pues estás aquí de hecho. Yo no tengo ningún problema de veros a vosotros, de contestaros, como podéis ver. Obviamente es una persona muy discreta, no me gusta el hecho de llamar la atención y es un día muy importante, como he dicho, para estar con un amigo, como es Alberto, que es un día muy importante para él, con 40 años, que se dice pronto, pero es muy difícil. Y bueno, os estoy atendiendo aquí, pero bueno, como comprenderéis, espero que me respetéis. Igual que yo respeto a vosotros y que bueno, pues todo lo que tenga que decir, ya lo he dicho en el libro, y lo sigo diciendo, pero espero que me entendáis. Adancha, una sola cosa. ¿Hay algún paso que hayas dado en todo este capítulo del libro que te sientas arrepentida y que digas, Dios mío, esto no lo tenía que haber hecho? ¿Algún paso? ¿O no te arrepientes de nada? Yo, o sea, ya lo habéis visto, o sea, el día 14 realmente estuve a todos ahí, porque era un día que realmente hacía la presentación de mi libro y bueno, yo, como os he contado, he dicho lo que tenía que decir y ahora lo demás no depende ni si no, pues todo lo que conllevamos. Pero no te arrepientes de nada de lo que has dicho. O sea que, pues estoy contestando, no tengo ningún problema de contestar. Bueno, chicos, es que vamos a empezar ahí, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.